Una mujer falleció y al menos 11 personas más resultaron lesionadas en un accidente que ocurrió sobre el paso a desnivel de la carretera Panamericana, en los carriles que conducen de Santa Tecla hacia San Salvador. Un microbus de la ruta 101D chocó contra una rastra que transportaba cemento. A las 6 de la mañana nos informaron sobre un accidente de tránsito con atrapados, en lo cual en escena se encontraban muchas personas lesionadas. Ya fueron trasladadas la mayoría, ha quedado lastimosamente una persona fallecida en el lugar que está atrapada. Aproximadamente son como unos 10 o más o 15, por ahí así. Una de las hipótesis en este percance plantea que la rastra estaría estacionada en la parte superior del paso a desnivel y que Mauricio Velázquez, motorista del microbus, se dirigía sobrepasando los límites de velocidad. Velázquez también resultó con lesiones y se encuentra custodiado por la policía en un hospital y sería acusado de homicidio culposo y lesiones. Mi versión es que yo venía en mi carril, yo venía caminando, en la versión que he estado estacionado y yo no he estado estacionado, yo venía caminando. Entonces venía lleno el microbus y ya se quiso quitar el gol, pero es por gusto. ¿Qué velocidad vendría usted? Yo venía despacio, yo venía a una velocidad despacio. ¿De cuánto? A todos unos 10 kilómetros por hora. Este incidente de nuevo muestra la irresponsabilidad de quienes a diario trasladan personas. En lo que va del año, más de 20 usuarios del transporte colectivo han perdido la vida en este tipo de percances. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.